Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya me puse la camisa. Muchas gracias. Oigan, si ustedes no saben cuáles son los factores que provocan la colitis crónica o el colon irritable, de repente se puede confundir con cualquier otro dolor, estomacal o algo raro, ¿cómo no podemos curarnos de esto? Para hablarnos de todo y las dudas que tengan, que tengan que ver con la colitis crónica, está Alejandro Espinosa Sosa, nuestro doctor, ya me lo apropié. Bienvenido, doctor. Gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, tenemos ahorita el caso muy cercano, porque hoy no tenemos productor, por eso estamos haciendo lo que nos da la gana, porque... Por eso me encueraron, ya sabía yo. Nuestro productor está en cama con una colitis severa. No me diga, hombre, hubiesen avisado, es muy fácil de resolver eso. Oye, ¿qué haces a que te le sucede? ¿Por qué? Mira, a empezar, colitis es un término más popular que realmente médico, porque colitis, cuando hablamos de colitis, habla de inflamación del colon. Ahora, a lo que generalmente nos referimos es a síndrome de intestino irritable, o de colon irritable, ¿sí? O sea, ¿sensible a cualquier cosa sería, doctor, a la grasa, a los... No solo eso, son una serie de síntomas que hablan de inflamación, dolor, a veces de alternancia de diarrea con estreñimiento. Ajá. Es decir, son una serie de síntomas digestivos que ya no solamente son digestivos, sino que afectan incluso la calidad de vida, porque baja mucho la cantidad de energía en su onda, cansado, fatigado. ¿Por qué no diger alimentos o qué? No solo eso, sino porque hay un proceso inflamatorio en el tubo digestivo que se sale del tubo digestivo y empieza a afectar otros órganos. El tema es que en medicina convencional siempre tomamos como pastilla para el síntoma, pero muy pocas veces vamos a erradicar, derradicar el problema, porque, de hecho, desde el punto de vista de la medicina convencional no está muy claro cuáles son las causas de raíz. Si se te quita un poco, ya, te sientes mejor y se te olvida, ¿no? Te tomas una pastilla. Y crees que ya estás curado. Así es, y vuelve y repite, repite. Pero a ver, esto está muy interesante. Entonces, quiere decir que hay soluciones. Hay soluciones de raíz. Pero hay que encontrar el origen. Díganos, por Dios, cuál es el origen. Hay una razón principal de que no se conoce muy bien el origen y es porque no se busca la manera adecuada. Hoy vamos a hablar de los tres factores más importantes que la ciencia ha demostrado. Eso ya se sabe, desgraciadamente, no está el acceso a la mayoría de las personas porque no se utiliza en la medicina convencional. Pero ahorita usted lo va a decir, no se preocupe. Ahora mismo se lo vamos a comunicar a otro mundo. El primer factor que está detrás de la colitis crónica es un fenómeno que se llama disbiosis. Esto es una cosa que todos deberían saber. La disbiosis, en final de cuentas, es un término que se refiere a una alteración de la flora intestinal. Ahora, esto es muy diferente a una infección. Una infección es cuando tenemos fiebre, diarrea y para eso creo que todos tenemos claridad, ¿no? Es decir, uno se siente mal, va al médico, nos da un antibiótico y mejoramos rápido. Pero hay una diferencia entre disbiosis e infección. En la infección también puede haber una alteración de la flora. Pero la disbiosis tiene eso mismo, pero en menos grado. O sea, como no es tan aparatoso, pasa desapercibido durante años y uno no se da cuenta de los síntomas. Eso se va degradando poco a poco con los años en la flora intestinal. Así es, así es. Y uno puede tener un crecimiento de bacterias, de hongos, por años, como el caso de la candidiasis, que es muy frecuente que tengamos hongos en el tubo digestivo. Y como no se diagnostica, no se encuentra y entonces no se trata y, por tanto, no se quita nunca. O sea, el tema de la disbiosis pasa desapercibido porque las pruebas de laboratorio normales, si usted las hace y hace un copro y todo eso, sale negativo. Para eso se diseñaron otro tipo de pruebas que se llaman pruebas especiales. Desgraciadamente aquí en México no se hace mucho, nosotros la mandamos a hacer Estados Unidos. Pero en esas pruebas, en una prueba de orina, por ejemplo, te puede decir si tienes bacterias, hongos, parásitos, que no salen en las pruebas normales. O sea, hace toda la diferencia que uno puede encontrar. Ya si tú sabes que la persona tiene eso, puedes erradicarlo con los medicamentos de uso convencional. Y si alguien por sospecha nada más dice yo lo voy a tomar por si lo tengo, ¿no? Porque está cañón. Si dice que en México no hay esa... Es cierto. Si no afecta, no hay... Se dice que 8 de cada 10 personas tienen colitis en México y que 50% de la visita de un gastroenterólogo seguro son por síndrome intestinal irritable y todo eso. Es posible. Nada más que eso tiene un peligro y es que es el tema de la automedicación. Si tú terminas tomándote antibióticos o antiparasitarios o antimicóticos porque sencillamente supones eso, eso es un poco peligroso y no es aconsejable. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en salud el día de hoy y por eso ponen ahora que los antibióticos tienen que ser correcetas porque ha habido un abuso de estos medicamentos. Entonces, no es aconsejable eso. Sin embargo, los médicos y las personas en general deberían entonces pensar de que sí hay un proceso de fondo que se llama disbiosis que requiere una atención especial. Y eso es solo un factor. El primero. Hay un segundo factor que es importante. Todos estos síntomas digestivos de inflamación, gases, dolor, muchas veces están asociados a lo que llamamos insuficiencia digestiva. Eso quiere decir que uno se come una cosa y la alimentación o la digestión no es completa y fragmentos de alimentos sin digestivo pasan por todo el tubo digestivo y eso provoca fermentación, por tanto gases, dolores y respuesta del sistema inmune equivocada a estos fragmentos de alimentos. Entonces, como no se resuelve el problema digestivo o solo tomamos pastillas para el síntoma, nunca se resuelve de fondo. El problema es lo que vemos es lo mismo. Pero, perdón, ¿esos pedazos de alimento se quedan atorados o sí se evacúan? No, se van en las heces fecales, nada más que el proceso del tránsito intestinal es lo que va afectando. Va generando entonces estos problemas donde el sistema inmune va viendo esas partículas y genera entonces respuesta a rechazo. Y los problemas digestivos a su vez están dados sobre todo por dos factores. Uno, porque la digestión no es completa por reacciones a alimentos. Hay alimentos que nosotros comemos y el cuerpo dice, no, yo no quiero eso. Eso se llama intolerancias alimentarias. Entonces, no es alergia, la alergia es otra cosa. No, 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 intolerancia simplemente y lo que eso lo causa. Es un proceso inflamatorio que el alimento te dice. El cuerpo dice, yo no quiero el trigo, por ejemplo, o el gluten. Yo rechazo eso y cada vez que lo como se genera un proceso inflamatorio que hace que la digestión no sea completa. Y también hay muchos tóxicos del medio ambiente que vienen en la comida. Eso te iba a preguntar, ¿qué cosas hacen que se irrite el colon? ¿Qué sustancias? ¿De lo que todos ingerimos en el día a día? ¿Qué puede ser? Mira, la sustancia y los alimentos o productos, porque no son alimentos, que más frecuentes consumimos son primero los pesticidas. Los pesticidas. Uno se come una ensalada y uno dice, ay, esto está muy sano y todo. Pero se sabe que los pesticidas que vienen en las ensaladas y en las verduras y en muchos alimentos rompen la pared intestinal. Genera lo que se llama un intestino permeable, que es un problema bastante serio. Entonces, los pesticidas, la azúcar refinada, la harina refinada, los fritos, cuando una grasa se quema, se genera una sustancia que rompe también unas proteínas que son como unos candados que tenemos nosotros en la pared intestinal. O sea, los irritantes, el alcohol y muchos otros alimentos procesados, químicos, terminan generando ese daño. Entonces, es una de las primeras cosas. El café, por ejemplo, siempre lo prohíbe, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero yo ahí no estoy tan de acuerdo. ¿O no? ¿Cuál? ¿Los lácteos? Claro, claro. La proteína del lácteo, ese es un buen ejemplo de intolerancia alimentaria. La caseína, que es una proteína que viene de la leche de vaca, genera muchas veces esta respuesta de rechazo y por tanto, se genera entonces esta inflamación, que se rompe la mucosa y todo lo que viene detrás. Incluyendo quesos, ¿verdad? Incluyendo quesos. Incluyendo quesos. Y yogures y estas cosas que... Y todos los derivados. ¿Qué es lo más sano? Te sientes mal, dices, hay un yogurcito. Un yogurcito en la mañana, ¿verdad? Ahora, les voy a dar un tip y es ese factor que está asociado con el síndrome intestinal irritable. Y esto sí no se toma en cuenta en la medicina convencional. Y son las deficiencias nutricionales. Ahorita decía, bueno, el café, pero el café no tanto. Porque hay personas que toman café y no les provoca colitis y otras sí. Depende el grado de tolerancia que tenemos nosotros, que hemos desarrollado nosotros a esta sustancia porque depende del grado de salud que tenemos nosotros para tolerar eso. O sea, quiere decir que, por ejemplo, cuando nos faltan algunos nutrientes y ahí le va el más importante que todos pudiéramos conseguir y tomar sin ningún tipo de riesgo. Se llama L-glutamina. Ah, la venden inclusive... Claro, en polvito. Y uno se puede tomar todos los días una cucharadita de glutamina. En glutamina, claro. Es súper bueno porque la glutamina es el elemento más importante, más importante del cuerpo para reparar la mucosa intestinal. O sea, si uno tiene suficiente glutamina, el cuerpo, aunque se esté dañando, está reparándolo. Se está regenerando. Así mismo, la vitamina A, que es retinol, el zinc, la vitamina C, los omega-3, los omega-6, todo esto son importantes para que nosotros tengamos una buena mucosa entera, tolerante y sin inflamación. L-glutamina. Hay que conseguirla. Yo le he visto los frascos en las tiendas estas de vitaminas y esto, L-glutamina, pero hasta ahora no lo he tomado. La colitis puede ser también o puede tener origen o que se desarrolle más por cuestiones de estrés, nerviosas y eso. Así es, así es. Yo creo que se le da demasiada importancia, pero sí definitivamente los factores de estrés, de tensión emocional muchas veces van a parar al tubo digestivo y termina segregando una serie de sustancias que son proinflamatorias y también eso rompe esta integridad de la mucosa. Entonces también el tema del estrés es otro factor importante. ¿Por qué no le echan la culpa a eso? De repente me dio una colitis y dices que no sé si se me ha tenido en el trabajo, pero el estrés, pero los corajes, pero... Es cierto, pero mira, hemos visto esto en la práctica lo vemos todos los días. Es decir, personas que tienen niveles suficientes de nutrientes y un buen estado de sistema inmune no le afecta tanto a la parte del mundo. El estrés sí le puede pegar, ¿no? O menos, cuando está en un mejor estado de tolerancia mucho menos le pega el estrés. Órale. ¿Viste? No, sí, me he hecho... Ay, gracias doctor. Así que manden al productor que lo vamos a arreglar. L Glutamina. Gustavo Dorfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias!